Hola amigos de Badabun, ¿cómo están? Yo soy Celegrini. Y yo soy Vanas. Y juntos somos Bangrini. Bangrini. Oigan amigos, pues bienvenidos a un nuevo video, como pueden notar en el título. Ay, es que no sé ni cómo decirlo. Este video no lo han pedido mucho. El CEO de Badabun, que ustedes, bueno... Ya conocen, no necesita presentación. No necesita presentación. El mismísimo jefazo nos dijo, ¿saben qué? Estamos recibiendo muchos comentarios, muchas preguntas de ustedes. Entonces, ¿qué onda? Se rifan con un respondiendo preguntas. ¿Qué hemos evadido? Y nosotros de... pues no, pero bueno. Pues por algo la hemos evadido, ¿no? Entonces amigos, este video más que nada es para invitarlos a ustedes, a toda la familia Van Grini, a que vayan a nuestros Instagrams y nos hagan todas las preguntas que siempre han necesitado respuestas. Llevamos casi siete años de relación y muchos de ustedes han dicho, oye, ¿cómo lo hicieron para durar tanto? ¿Qué onda? ¿Cuáles son los consejos? ¿Los tips? Entonces, todo eso nos lo van a poder preguntar y nosotros vamos a responder absolutamente todo. Todo sin censura. Pues vayan a nuestros perfiles. Me preocupo un poquito. Sí, yo también estoy bastante preocupado. ¿De qué te preocupas? O sea, de las preguntas. ¿Me ocultas algo o qué? Ya veremos. Vayan a nuestros perfiles y si aún no nos siguen ahí en Instagram, pues aprovechen y si les gustan las noticias y que los subimos. Sí, claro que sí. Follow. Seguir. Si todavía no eres parte de esta hermosa familia Van Grini, no sé qué esperas. Es gratis. Seguirnos. Entonces, síganos. Sí, tiri, tiri, tiri. Sí. No, no se crean, solo si quieren. No, no tienen que ser. Pero bueno. Amigos, entonces, pues por allá los vemos, los queremos muchísimo. Nosotros somos Celerini Ivana. Y este es nuestro nuevo saludo de Van Grini, ¿ok? A ver, ¿ustedes pueden hacerlo? Dos dedos. Mándenos una fotito si ustedes pueden hacerlo. Ok. Si ya me salió por ti. Entonces, esperamos en nuestros Instagrams para subir este video, preguntas que hemos evadido. Bye.